Este HTC que tienes entre las manos está repleto de diversión. Te permite navegar, chatear, conectarte a las redes sociales de forma simultánea para que no te pierdas nada. Además de GPS, HTC Wildfire dispone de las últimas aplicaciones y juegos que puedes recomendar a tus amigos, enviándoles el enlace directamente. Este teléfono dispone de una pantalla táctil capacitativa de 3,2 pulgadas y cámara de 5 megapíxeles con autoenfoque y flash. Gracias por ver el video.